Especial Atención brinda el sistema sanitario cubano a mujeres embarazadas en medio de la situación epidemiológica actual mediada por la COVID-19. Durante la gestación se producen alteraciones hormonales y funcionales del sistema inmunitario que vuelven a las mujeres en este estado más vulnerables a infecciones virales con mayores complicaciones asociadas. Cuba promueve en el Protocolo Nacional para la Prevención, Atención y Seguimiento a quienes se enferman por COVID-19 el tratamiento a pacientes obstétricas y puérperas. La prevención sigue en el primer orden de la enfermedad. Estudios confirman que las embarazadas son más susceptibles de padecer una enfermedad viral grave. En instalaciones asistenciales y hogares maternos, cuidar de este grupo poblacional es un imperativo. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.